Años después de perder a su esposo, un piloto de la Brigada 2506 que cayó al mar durante la frustrada invasión de Bahía de Cochinos, la cubana Leonor Portela viajó a Guatemala para brindar ayuda tras el terremoto de 1975. Lo que vio allí le impactó al punto de prometerse que algún día regresaría para ayudar a cientos de niños desamparados como un llamado de Dios. Luego de 10 años, con el dinero acumulado aquí, a través de su grupo de oración, regresó para abrir un orfanato que hasta el día de hoy sigue salvando vidas de pequeños huérfanos o en la miseria. Hoy me acompañan dos misioneros del camino, como es el nombre de este orfanato y fundación. Ellos son Eduardo de la Fuente y Susy Salas. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos a mi hora favorita. ¿Ustedes son familiares, cercanos? Bueno, hay que decir que Leonor falleció. Sí, en el 2015. En el 2015. Y dejó este hermoso legado de vida que ustedes asumieron y continuaron. Exactamente. ¿Cuál era tu relación con ella? Bueno, ella es prima hermana de mi mamá, fue prima hermana de mi mamá, y yo al llegar de Cuba, enseguida nos vimos, porque estuvimos años sin vernos, y conocía la obra ya, estando en Cuba, conocía de la obra y de la labor tan bonita que ella hacía en Guatemala. Y bueno, ella necesitaba ayuda en la oficina de aquí de Miami, y yo comencé a trabajar con ella, en el almacén, empacando ropa, después más adelante, pasé a la oficina, y me quedé a cargo de la oficina. Pero esa oficina era aquí en Miami. Está en Miami. El orfanato está en Guatemala. En Guatemala. Pero la oficina está aquí en Miami porque aquí es donde recaudan el dinero, claro. Aquí es donde se recaudan los fondos, exactamente. Ok, entonces, la historia, vamos a contar un poquito de historia de Portela. ¿Usted es amigo de la familia? ¿Desde cuándo, Eduardo? Yo tuve la suerte, años, cuando Leonor llevaba muy poco tiempo en Guatemala, el padre Federico invitó a él en una misión a Guatemala, y fui con él y conocí a Leonor. Bueno, el conocer a Leonor cambió mi intención, cambió mi vida, cambió muchas cosas. ¿Por qué? Porque siempre sentí una gran admiración por ella, por la obra que la vi, que estaba comenzando allí. Y a partir de ese momento me uní a ella en colaborar con ella, porque yo tenía mi obligación, yo tenía mi negocio propio, además tenía que llevarlo. Pero siempre le brindé mi apoyo, me ayuda, siempre pudo contar conmigo. Y yo, a través de los años, he contado con ella en la felicidad que me ha dado el poder ayudar en esta obra. Porque esto es una obra que una vez que la conoces, no te separas de ella, te enamoras de ella. Es como una mujer bonita, como algo muy atractivo, que te conduce por la vida y te lleva a proteger a esos niños. Hacerte parte de proteger hoy en día, yo para esos niños represento como al abuelo que llega allí, que le lleva caramelo, que comparte con ellos, que juega. Te cambian la vida. El estar allí es un aliciente en la vida. Porque cada que tiempo ustedes visitan allá, ¿cómo es el trabajo que hacen? Yo sé que a ella le decían mami Leo. Mami Leo. Que ella era la mami Leo de todos esos niños. Sí. Qué bonita labor. Muy linda. Y hoy en día, ¿cómo es el trabajo que ustedes hacen? ¿Se mantiene el orfanato? Creo que el orfanato también tiene como una clínica de dolor. Es un sector de cuidado médico, educación, instrucción, alimentación. Todas las necesidades que pueda tener un niño y que unos padres amorosos le puedan proveer. Nosotros tratamos de proveérsela. Hay una cosa, no podemos proveerle el cuidado especial de una madre. Pero tratamos que nuestra obra conlleve tanto amor y tanto cuidado por esos niños, que ellos no sientan esa gran ausencia. De todas maneras, para todos esos problemas tenemos psicólogos trabajando dentro del centro y demás para ayudar a nuestros niños que lleven, cuando lleguen adultos, sean personas realizadas. Las personas que le puedan agradecer a la vida y producir para la vida, ser seres útiles en todos los aspectos. Me sorprende a mí la permanencia, los años en que ha podido permanecer este orfanato, porque fue en los años 80 cuando ella lo creó. En el 86. En el 86, imagínense cómo han pasado años y empezó siendo un lugar en la capital. León, no creó una familia, no creó una organización. Ok. ¿Qué me decías? No, que ella comenzó en la capital, en una casita con ocho niños. Que ella fue al juzgado y pidió ocho niños que estuvieran abandonados. Y le dieron ocho niños, ahí comenzó. Cuando empezaron a aumentar los niños, ella buscó primero una casa un poco más grande. Después sí, le hablaron de estos terrenos, 10 acres de terreno en Zumpango, Zacatepeque. ¿En Zumpango, Zacatepeque? En Zumpango, Zacatepeque. A 45 kilómetros de la capital. Ok. Y ahí ella ha creado, creó, y a eso está todo hecho, la verdad, una ciudad. Una ciudad donde tenemos un centro neurológico, que los niños reciben terapia física, sensorial, educación especial. Eh, psicológica, todos. Los 55 reciben terapia psicológica porque todos vienen con muchos traumas. Y tenemos nueve niños discapacitados, siete autistas y dos con parálisis cerebral. Todos esos niños se tratan en ese centro. Usted que estuvo tan cerca de ella por tantos años, Eduardo, ¿por qué ella quiso hacer esto? ¿Por qué sintió esa necesidad? Y como decía ella, este llamado de Dios, ¿por qué? Porque ella era una persona muy humana. Exacto. Y se compadeció del problema que había allí. Y quiso poner su granito de arena y llevar a cabo con esos niños la obra que de por sí le hubiese capturado la prostitución, la droga. Dios sabe dónde hubiese ido para esos niños. Y gracias a la intervención de ella, a la buena intención de ella, y a ese atractivo personal que tenía para las personas que se podían acercar a ella. Porque como estaba diciendo ahorita, ella no creó una urbanización, ella creó una gran familia. En este momento, nosotros todos los meses enviamos correspondencia a 5500 personas, de las cuales recibimos la ayuda económica. Para recaudar fondos. Sí, que mantiene el hogar trabajando en una forma, si cualquiera que vaya al hogar puede comprobar que esto es un centro excelente de cuidado en todos los aspectos. Allá hay niñeras que se preocupan por los niños, hay una persona que es la directora del centro allí que es una persona excelente. Es decir, que contamos con un personal exquisito, pero que se dedican y se entregan en la misma forma que Leonor lo... Claro, si lo llevaban. Ajá, lo llevaban. Lo pensó. Ella, donde quiera que esté, debe estar muy agradecida de que ustedes han continuado su obra. Y de hecho, me decían que aquí en Miami ahora tienen un evento de beneficencia que ya está lleno. O sea, que ya está... Se sabe por lo menos que van a recaudar ahí bastante para... Un evento que pensé hacerlo compartiendo con unos amigos míos que me ayudaran a hacer un evento pequeño. Y se ha vuelto algo fantástico que nos va a permitir equilibrar un poquito el presupuesto y el fondo que nosotros tenemos siempre para evitar que en cualquier momento pueda haber una catástrofe. Y no nos lleguen los fondos de los contribuyentes, pues nosotros ahí mantenemos un balance y con esta... Misioneros del Camino. Así se llama este orfanato en Guatemala, esta fundación. Ella te contó alguna vez qué significó en su vida haber perdido a su esposo cuando su pequeño niño tenía... Cuatro meses. Cuatro meses. Fue cuando el piloto de la brigada 2506, José Alberto Crespo, cayó al mar durante... Bueno, él era uno de los que estaba cubriendo en el cielo esta, como decía yo, esta frustrada invasión a Bahía de Cochinos y cayó al mar. ¿Qué significó esto para ella? Para ella significó la obligación de lo que llevó a cabo. Eso la motivó a ella en la vida, a dar que su vida se convirtiera en una cosa útil. Y así lo logró. Así lo logró. Porque cuando los niños llegan al centro, el día después, el día que llegaron y eso, tienen un aspecto. Y a los tres meses ya los niños cambian. Muchos de ellos vienen con analfabetos por completo, nueve, diez años. Y al año, año y medio, ya están leyendo de corrido y vaya, se les forma, se les cuida de que no carezcan de nada en la vida. Y sobre todo se les provee amor. Muy bien. Esa es una tragedia que cambió su vida para bien. Ella la tornó en algo positivo. Haberse quedado sola con su bebé de cuatro meses, perder a su esposo y dijo yo tengo que... Que hacer algo que... Sí, exacto. Que volcar todo esto es una buena causa. Yo no era una persona con un tesón enorme y un deseo de servir y un deseo... Y a nosotros no nos dejó una herencia, nos dejó una obligación. Quienes la conocimos, tenemos el placer y el honor de poder continuar la obra de ella. No es algo que yo he encaminado los últimos años que me quedé en mi vida, pienso pasarlo. Haciendo esa labor. Sí. Leonor Portela, yo no la conocí nunca en persona, pero sí escuché su nombre, claro que sí, muchísimo. Y ahí la tienen en pantalla. Una mujer que ha dejado un tremendo legado. Y aquí están hoy sus sucesores en esta misión de vida que ustedes tienen ya de por vida. Exacto. Misioneros del Camino. Todo el que se quiera unir a nuestra familia es bienvenido. Te cambia la vida totalmente. Puede decirlo aquí, ahí en aquella cámara, si quiere. Todo el que se... Invite a nuestra gente a que se unan a esa fundación, los que quieran, estén interesados en hacer algún tipo de labor humanitaria. Esta puede ser una opción, Misioneros del Camino, que lleva más de 30 años. 35 años. 35 años de labor para niños huérfanos en Guatemala, que se dice fácil. Y pueden ir. Nuestros niños que se abandonan. Y pueden ir. Nosotros invitamos a todas las personas a que vayan al hogar, porque todo el que va se queda fascinado con la obra. Es una obra que te cambia la vida totalmente. Y nosotros tenemos la oficina aquí en Miami. ¿Le podemos dar el teléfono? Sí. Ustedes me van a dejar a mí toda la información ahora. Ok. Y si ustedes están interesados en colaborar con la labor que hace Misioneros del Camino y unirse también a esta noble causa, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Llamarnos al 305-396-1454, nuestro número de producción. Yo sé que mucha gente está buscando dónde poner su granito de arena, porque a veces uno hasta lo necesita como ser humano. Misioneros del Camino. Llámenos al 305-396-1454. Ahí les voy a dejar toda la información, teléfono y lo que tiene que hacer y lo que puede hacer si quiere ayudar. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Y sigan esa labor tan hermosa. Gracias. Un placer conocernos. Encantada. A ustedes muchas gracias. Y quiero aprovechar antes de irnos a la pausa para recordarles que ya estamos otra vez en concurso de VX Power durante todo este mes. No se pierdan la oportunidad de llevarse la plataforma vibratoria de VX Power para su casa. Después no digan que no les avisamos con tiempo. Tienen un mes entero para participar en este concurso para llevarse a uno de los mejores equipos que tiene VX Power y el más costoso además. O sea que lo que se va a llevar a casa es tremendo. Regalo cortesía de VX Power y por supuesto de mi hora favorita. Participe en este concurso un mes entero. Aproveche. Si no se la llevó antes, esta es su oportunidad. 305-396-1454 con 10 minuticos al día va a estar en forma. Regresamos enseguida. No se me vayan.